Shopping China, 84 años de confianza y tradición en la frontera del Paraguay con el Brasil. Con locales en Ciudad del Este, Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero. Electo el mejor comercio de importados del mundo en Canes, Francia. Más de 200.000 productos a su disposición. Un lugar único y fascinante. Venga usted también. Shopping China, el mayor comercio de importados del Paraguay. Shopping China, el mayor comercio de importados del país.